Hola, me complace mucho saludarte al iniciar esta oración para la noche, en la cual revisamos nuestra jornada, el día que termina. Y lo hacemos inicialmente invocando la presencia de Dios y dándole gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia amorosa, tu acción creadora, Dios Padre, tu acción salvadora, Dios Hijo, tu acción santificadora, Dios Espíritu Santo. Gracias por todos tus dones particulares en el día que termina. Por todos tus beneficios a lo largo de mi vida, te vuelvo a dar gracias, pero especialmente por aquellos momentos en este día en los cuales me has hecho sentir tu presencia, tu acción amorosa. Y también por los momentos difíciles, por las situaciones en que no me he sentido bien, porque ellas son, al tú permitirlas, la ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti. El tema para nuestra reflexión, examen y petición hoy es el que nos trae el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 7 a 12. Jesús dice, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resumen la ley y los profetas. Esta exhortación es conocida como la regla de oro de las relaciones humanas. Ya desde varios siglos antes de Cristo había sido formulada lo que podíamos llamar la regla de plata, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Así se encuentra, por ejemplo, esta regla en los chinos Confucio y Lao Tse, en el hinduismo, en el budismo y en el mismo judaísmo del Antiguo Testamento. En este había sido formulado además el mandato, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero entendiendo al prójimo como el próximo o cercano, en el sentido del que era de la misma raza, nacionalidad o religión. Jesús va más allá. No solo formulando en positivo la regla de la reciprocidad en las relaciones humanas, o sea, no le dice no hagas, sino dice haz con los demás lo que quieras que los demás hagan contigo. No solo eso, sino dándole a la palabra prójimo un significado universal, cualquiera que sea la condición o la pertenencia social de las personas, todos son mis prójimos. Y yo soy prójimo de todos. Y todavía más, tratar a los demás como queremos que ellos nos traten a nosotros implica en la enseñanza de Jesús la misericordia. Así como yo espero que me traten, debo tratar a los demás, pero teniendo en cuenta o teniendo como modelo a Dios Padre. Sean ustedes misericordiosos como el Padre es misericordioso, dice el mismo Evangelio según San Lucas 6.36. Y teniendo también como modelo a Jesús mismo. Aménselos unos a los otros como yo los he amado. Juan 13.34.36. O sea, con un amor misericordioso, llevado hasta el extremo, como dice Juan también en su Evangelio, capítulo 13, versículo 1. Los amó hasta el extremo. Así pues, debemos examinarnos constantemente sobre el cumplimiento de la regla de oro formulada por Jesús en el Evangelio, que corresponde a la voluntad de Dios, que es voluntad de amor misericordioso. Señor Jesús, dame tu luz para examinarme con respecto a la regla de oro que tú formulaste como criterio para cumplir tu mandamiento del amor. Reviso mi comportamiento. ¿Cómo ha sido o está siendo mi modo de proceder en relación con la regla de oro de las relaciones humanas formulada por Jesús en el Evangelio? ¿Pienso en personas concretas con las que convivo o con las que trabajo o con las que me encuentro en cualquier circunstancia? ¿Cumplo con ellos la regla de oro? Las trato como quisiera que me traten a mí. Y en especial con aquellas que pueden estar padeciendo mayor necesidad de atención debido a su situación física, emocional o espiritual. Pido perdón, Señor Jesús. Te pido perdón por mis faltas en relación con la regla de oro de las relaciones humanas, cuyo cumplimiento corresponde a la voluntad de Dios, que es voluntad de amor misericordioso. Esa voluntad de Dios Padre que tú nos revelaste, no solamente con tus palabras, sino con tu ejemplo. Propongo la enmienda, Dios Padre nuestro. Propongo en adelante y con tu gracia, poner cuanto esté de mi parte para cumplir la regla de oro que nos enseñó tu Hijo en mi trato cotidiano con los demás. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo Jesús. Conclusión, toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste a ti, Señor, lo toco. Todo es tuyo, dispor a toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y este servidor, y a todos nos acompañe siempre. Amén. Que tengas un feliz descanso y un sueño reparado. Amén. 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 Gracias por ver el video.